El Grupo Municipal Socialista quiere que el Ayuntamiento de Madrid se implique y se comprometa con la gente joven de Madrid. Y por eso queremos llevar al Pleno y también trasladar a los presupuestos aquellas iniciativas que estamos hablando con Juventudes Socialistas y que queremos hablar con las organizaciones juveniles. Iniciativas que permitan que la gente joven participe en las políticas del Ayuntamiento de Madrid a través de un Consejo de la Juventud de Verdad, un Consejo de Participación, y también a través de las propuestas de las organizaciones juveniles, insisto, de Juventudes Socialistas, por supuesto. Y en ese sentido vamos a trabajar propuestas para mejorar la situación de los jóvenes en el empleo, en una ciudad como esta, con un alto nivel de desempleo, altísimo nivel de desempleo de la gente joven, pero también en propuestas que faciliten el acceso de los jóvenes a la cultura, que faciliten el acceso de los jóvenes a la actividad deportiva, que faciliten el acceso de los jóvenes al ocio, a tiempo libre, en su ciudad. Queremos hacer de Madrid una ciudad joven y para eso este Ayuntamiento se tiene que comprometer de verdad con la gente joven. La verdad es que ha sido una reunión muy fructífera, que hemos quedado en vernos muchas más veces porque creemos que hay materia para ello. Y además hemos sacado una serie de acuerdos y de acciones que llevará a cabo el Grupo Municipal Socialista, como por ejemplo será la creación o la reforma del actual Consejo Sectorial de la Juventud de la Ciudad de Madrid. Hemos tratado temas fundamentales, como es la prevención de la violencia de género en las aulas de los colegios de Madrid. También hemos trabajado temas como la bajada de las tasas en los polideportivos municipales y el cambio de la tarificación de las mismas. Además también hemos estado hablando de temas de movilidad, de movilidad nocturna. Hemos estado hablando también de empleo, de iniciativas de empleo, de emprendimiento, de los viveros. Y también hemos hablado fundamentalmente de un ocio joven.